En el marco de la época navideña, la Comuna 4 de Barranca Bermeja busca resaltar el arte, la cultura de los artistas locales y las diferentes modalidades deportivas. Así lo gestiona y lo hace realidad el comité organizador navideño de este sector, pues el voleibol y el microfútbol por medio de campeonatos hacen parte del calendario navideño. Son dos campeonatos, el día 9 de diciembre arrancamos con el campeonato de voleibol mixto, recreativo, aquí en el Parque Tapias, hay 14 equipos inscritos, la idea es que en todo el transcurso del mes van a hacer los partidos, la final está programada para hacer el 23 de diciembre, la de voleibol y la de microfútbol empieza este miércoles, también pues hay cupos todavía para las personas que quieran inscribir su equipo de microfútbol. Aún están abiertas las inscripciones para quienes quieran hacer parte de estos encuentros deportivos, el único requisito es tener actitud, responsabilidad y compromiso para jugar en una sana diversión y esparcimiento deportivo. La final del microfútbol está programada para terminar el 29 de diciembre de microfútbol y pues sí hacerle la invitación a toda la comunidad barrancaeña, a todos los deportistas que quieran hacer parte de estos campeonatos navideños, que se acerquen aquí al Parque Tapias, al Barrio del Cerro y pues que nos acompañen y que vivan esta fiesta con nosotros. Se espera la participación de todos aquellos que quieran hacer parte de estos eventos navideños, resaltando cada cultura local que tenga el puerto petrolero.